Hoy vamos a hacer una recomendación de mis papás Vienen todos, vienen mis papás, viene el turista, viene Mari y viene el Gustavo Oye, 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 ¿qué es eso? Comente algo, papá, camarón, carne, pollo, repollo Te van a llevar las morritas porque las vas a subir al YouTube Ahí estás casado y ya se va a dar cuenta a tu señora, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos de nuevo por acá por Phoenix, Arizona Y hoy venimos a una recomendación de parte de mis papás Seafood, no, ¿cómo se llama? Hardware Seafood, otra vez Venimos a una recomendación de mis papás El Hardware Seafood Super Buffet Dicen que está muy bueno, así que vamos a ver qué tal Amigos, y en esta ocasión, pues obviamente Venimos toda la bola Vienen todos, vienen mis papás, viene el turista, viene Mari Y viene el Gustavo, así que vamos, vénganse A jugar Está muy grande la baja Mi gente, después ya agarramos mesa Aquí vamos a estar todos ¿Qué? ¿Vamos a subirnos o qué? Sí, sí Va Pues acá tenemos Swimmy Uy, esto lo agarras desde la base, ¿no? ¿Qué es? Esto lo agarras desde la zona en la plancha No sé A ver, mira, me da buena aquí Yo creo que sí, no me tocó hacerlo porque Voy a agarrar los huevos Ay, güey ¿Te dan los huevos? A ver Todo lo que le puedes echar en tu ensalada Por acá tenemos camarones Mira, mango, salmón Spicy tuna Suimi Por acá sushi Diferentes tipos de sushi Para acá vamos a ver que agarramos Andamos viendo Que show Híjole, esto Creo que son postres Sí, según yo son postres Porque, miren, sí Plátanos Mangos Piña Felatina Miren, huevos cocidos Eso no sé qué sea Fíjense Sopa Faya Acá ya se están subiendo, mira El leo Ay, ay, ay ¿Qué es eso, güey? Comente algo, papá Camarón Carne Pollo Repollo Lechuga Jalapeños Ok Y estos nudos Ok ¿Y qué va más? Camarón Viña Nudos Chapiñón Calabacita Y me regrese Porque siento que tengo una falta Pero no sé qué Acá tenemos camarones Para pelar Porciones Pulpo Pollo Este es Puerco Patitas de canicarejo Me sentí Ay, papá Está calientito Todo Está humeando, amigo ¿Qué son? Mejillones Y bueno Para terminar Y ya Empezar a servir No sé, gente Estamos acá En otro área Acá hay pollo Arroz de cebolla Así que Ahorita vamos a Ah, miren Son como tipo Ay, se me fue el nombre Aquí las sopas, mi gente ¿Qué te están haciendo aquí, güey? A mí me están haciendo este Camarón Carne Carne, pollo, jalapeño Nuros Tu mamá Esto Sí, sí, sí Pimienta Simón Vean, amigos Desde que vi que había Niggis, amigos Dije yo quiero un Niggi Vean, uno de camarón Uno de salmón Y uno de atuncito Vamos Vamos a darle Esto que sea dulce Esto, amigos Vamos 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 a bajar Acá, miren Es para atrás De cangrejo Ahí estamos ¿Qué más? Uy, bien ¿Sí, están buenos? Bien Pues están como empanizados, ¿no? Como A ver, vamos a probar estos también, mi gente Ya que andamos por aquí Mi gente, pues Ya Nos vinimos aquí a la mesa Me pasan la salsa china, porfa Gracias Vamos a entrarle a los Niggis, mi gente Primero Vamos a probar este de atún A ver qué trancha Oye, no, traje tenedor Vean Vean Está buenísimo, mi gente Ahora con el de salmón Qué rico Qué rico Qué rico, rico Y ahora uno De camarón Vamos a ver qué tal No, está bien Ahora sí, vamos con el Niggis De camarón Chulada Vamos a pegarle la mordida Vamos a pegarle la mordida Vamos a pegarle la mordida Y este, ¿cómo se come? Soy naco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chúpale Está bueno Vamos a probar este camarón Que está como Ligeramente empanizado A ver qué tal Y estas son las patitas De cangrejo El pulpo Está muy rico Camarón, ¿cuánto dices? ¿Para qué sería él? Mucho ¿Cuánto? Camarón, ¿cuánto dices? Vamos a probar esta cadenita Es camarón, pero bien chiquito Mónica, se muestra la posibilidad Es mucho para Uy, qué rico Para limpiarlo Es como Como comida Comida china Oigan amigos Pero ya supimos Como sacarle aquí Este pedo Miren Le abres y le metes así El tenedor Y ahora lo picas Lo picas Porque Se rompa El cascarón Y ahora sí Miren Y sacas la cadenita Deli, deli 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 Están estas pinzas Mi gente Pero probablemente Está muy Está muy aguado O sea, no le hace nada Buenísimo Buenísimo Aquí leo Aquí leo Mi gente Nos va a pasar Un camarón Enchiloso Vean Nomás de verlo Si no puede Vamos a ver Qué pedo Mi gente Ay Dios mío Miren nada más Vean Son muy buenos Están ricos Tienen muy buen sabor Mi gente Pues bueno Voy a Ahí por otro piacito Y ahorita les muestro Que me salve Oigan amigos Si les está gustando Este video Denle like Compártanlo Y comenten Qué les está pareciendo Este videito Continuamos Mi gente Me hice aquí Un ramen Bueno Agarré varias cosas Agarré Subí mi camarón Pollo Carnes Noodles También agarré Calabajitas Coliflor No, perdón Brócoli Agarré Cebollita Champiñón Y vean Aquí quedó La torre Y aquí mi camarada Se la va a aventar A huevo Ahí estamos Acúa ¿De cuáles tienes? Te van a llevar Las morritas Porque lo vas a subir A YouTube Ahí estás casado Ya se va a dar cuenta A tu señora Ay, cómo sufres Mira Ay, qué fin Muy fin Termino haciendo poco Pero está bien Está bien Gracias hermano Ahora sí Vámonos Mi gente Después Ya vamos a entrarle A este Esta especie De Qué sé ya ¿Cómo se llama? No lo sé Tú dime No sé Pero vamos a entrar Quedó bien cocidito Todo Es una especialidad tuya Pues está bastante rico Está muy rico Tiene carne Pollo Camaroncitos La maria es mala Para patamar Y nada Va a ser Un éxito Ah, también Tienen champiñones Madre mi gente Esto está Está cabrón Estamos acabados La primera vez Que veo que no te acabas algo ¿Y quién dijo Que no me voy a acabar? Ya está sufriendo ¿Y quién dijo Que no me voy a acabar? No Es que es Vamos a intentar acabar Amigos Ya Fue por demás No pude Pero Pues bueno Aquí seguimos En la sobremesa Se intentó Y no se logró Se intentó Y no se logró Amigos Fuimos por un postrecito Unas besitas Unos platanitos Como con la humelada Y unos durazos Me causa curiosidad El plátano Ay güey De aquí a Durango De aquí a Durango Nueve Y todavía llegamos a las cuatro esquinas Utah Y ahora Vamos a probar Esta fresa Que tiene chocolate Está bien Está bien bueno Mi chocolate Está bien bueno Mi gente Vamos a servir la galleta de la suerte No se ve qué pedo Ay güey a ver si no se nos cae Si están buenas Si están buenas Y este ya viene salido No Si está rompiendo Fuertele ¿Qué tal es que hay papel? ¿Qué tal es que hay papel? Vuela Vuela Agárrate Agárrate Vuela ¿Qué tal es que hay otra fortuna? De otro lado Ah Pendejo Be assertive When Decisive Action Is need Is need ¿Qué tal yo les dijo? Que seas acertado en las decisiones Que debas de tomar Ah ya ves Ya ves Que no andes con puro pendejo Gente ya salimos de aquí Ya está muy bueno Oye entonces ¿Cuánto era el 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 precio original? Alredor de 20 25 dólares Por Por persona ¿Qué les pareció? A ver Tu que nunca habías venido Muy rico ¿Sí? Si volvería a vender Si volvería a vender Apartado el baño Apartado el baño Muy bueno ¿Tú Tavo? ¿Qué pedo? Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Tú Mare? Muy bueno ¿Tú Mare? ¿Tú Mare? Recomendado Recomendado Cállese Y pues mira Aparte mi mamá Ya habían venido Son los que recomendaron El lugar Descubrirlo Fue lo mejor A huevo Pues mi gente Aquí vamos a dejar el video Si se les antojó Mi gente Comenten Comenten ¿Qué les pareció? Y Este Pues Recuerden Darle like Ay wey Suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Lo mejor de todo Es la compañía ¿Qué? Contigo Porque estamos grabando ¿Qué? ¿Algo quiere decir mi papá? No sé que ¿Te quieren atropellar? ¿Te van a atropellar? ¿Te vas? Ajá ¿Qué vas a decir? Que te quites de la calle Porque te van a atropellar Eso No ¿Algo quería decir? ¿Qué quería decir? No, no, no Nada Nada más que enfocar la cámara ¡Ah! Lleguien Gracias a todos Por ver el video Recuerden que a mí me pueden seguir En todas las redes sociales Como X El Avelab En todas Y cada una de ellas Ay Me voy Muy lleno Mi gente Nosotros nos retiramos Siempre recordando Vivir Una vida Sin limitación ¡Vámonos! Oye si Esto lo metes Antes del video Ok Gracias ¡Mete esta! Eres muy amable Es muy amable Pache, pache, pache Es que ya Eso era tu pinche túnel Pues yo pensé ¡Vámonos!